Este pollito Y le promete que le traes pollitas Pio, 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 gracias mi vida Por prometerme la felicidad Este pollito que tú me regalaste Pio, 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 triste mi vida Pio, 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 en mi corazón Pio, 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 yo le consuelo Y le promete que le traes pollitas Pio, 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 gracias mi vida Por prometerme la felicidad Bala, balda, balda Balda, balda, balda Balda, balda, balda. Balda, balda, balda. Gracias.